La revelación del vallenato recibimos al gran Andrés Arisa Díazel Arr... Ahora sí vino mi vida, como yo quería vivirla, me he conseguido una nena, y soy una mujerlita, es como las flores y dentro, siempre llama la atención, buen aroma, buen color, bendita, si adiós mi suerte, y eso es papi para acá, y eso es nena para allá, y eso es papi para acá, y eso es nena para allá, yo con ese deterioro, yo no me hallo en qué pensar, yo a mi nena no la cambio, si consigo cien más. Ni chico, si consigo cien más, y a mi nena no la cambio. ¡Seguro! 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 ¡Oye Enrique Celano! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, 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 arriba MÉTELE, MÉTELE, MÉTELE Es una mujer hermosa, como ella a poquitas nace Cuando le beso la boca, siento una mujer de clase Que mujeres como esa jamás vuelven a nacer Me trata como un bebé, con mucha delicadeza Y ese es papi para acá, ese es nena para allá Y ese es papi para acá, ese es nena para allá Yo con ese neterío, yo no me hallo en qué pensar Y a mi nena no la cambio Y si consigo cien más Y si consigo cien más Y a mi nena no la cambio Y ese es papi para acá Y ese es papi para allá Y ese es papi para acá Y ese es nena para allá Yo con ese neterío, yo no me hallo en qué pensar Y a mi nena no la cambio Y si consigo cien más Y si consigo cien más Y a mi nena no la cambio ¡Qué gracia! ¡Qué gracia!